Durante esta semana se lleva a cabo la Cuarta Feria Comercial y Ganadera organizada por la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, en sus instalaciones ubicadas en Daniel Flores, en Pérez Celedón. Como parte de las actividades se llevó a cabo un simposio donde se le brindó a los participantes información sobre la producción de los ganaderos. El simposio va orientado a capacitar al ganadero. Nosotros definitivamente tenemos que cambiar la forma de producir. El ganadero tiene que entender que no podemos seguir con una red proyectaria o menos dinero de res por hectárea. Tenemos que pasar a mínimo 1.5, preferiblemente 2 res por hectárea y eso prácticamente con los mismos costos le generaría mucho más rentabilidad en la área productiva que tiene. Ese es uno de los objetivos que se busca en la parte de capacitación. También es una buena opción para que quienes puedan adquirir toros de buena genética con precios muy accesibles, ya que la Cámara les está brindando un subsidio muy similar al que se le ofrece durante la Expo Pérez Celedón. De esta manera se motiva al productor a tener un mejorato. En la parte de genética nosotros tenemos la venta de toros como lo hacemos en la Expo PZ, lo hacemos también en esta feria y aquí lo que buscamos es la posibilidad de que el ganadero criador se lleve un toro de registro a un precio considerable, cómodo y aparte de eso la Cámara de Ganaderos le da a cada asociado que haya vendido cierta cantidad de dinero de ganado en la subasta un subsidio de hasta 300.000 colones por un animal, por un semental que compre. También esta feria es una oportunidad para promocionar la venta de suministros y se brindan descuentos de hasta un 5%. La parte comercial en el almacén de insumos, ¿qué buscamos? Dos cosas, buscamos una que es levantar las ventas del almacén de insumos, ¿por qué no? Y la otra, que la mayoría de cosas están con un 5% de descuento, entonces en esta época estamos los ganaderos comprando hierbicida, comprando minerales, comprando sal, al menos yo soy uno que me llevo una cantidad considerable de alimentación, hierbicidas, grapas, alambre y todo eso está con un 5% y ahí al fin y al cabo el que sale ganando es el ganadero, ¿por qué? Porque si compra un millón de pesos pues está ganando 50.000 colones, que es el 5% y ahí son 50.000 colones que se gana y logramos también subir las ventas del almacén de insumos. Los ganaderos afirman que es una opción importante y que tiene que ser aprovechada. Para nosotros es excelente eso, porque uno aprende mucho, a veces uno sabe cosas pero no está muy seguro y ahí se las afirman que sí, todo eso de pastos nuevos, reciclar, bueno, todo lo que dice la gente que tiene experiencia, muy bueno, muy excelente. Bueno, para mí es muy importante porque es para aprender, o sea, el capacitarse año a año le da a usted experiencia y para trabajar cada día mejor, sería algo así. ¿Y la feria? ¿Qué le ha parecido? Demasiado bonita, no, sí, está bien, pues no he asistido hasta hoy que vengo, pero está bonito y me parece muy, muy importante que hagan este tipo de actividades en la zona para todos nosotros. Como parte de las actividades para el sábado 16 de abril a las 4 de la tarde será la segunda edición de la carrera atlética La Subasta y el domingo 17 de abril a las 10 de la mañana arranca La Cabalgata. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!